Creo que no hay mancha roja Ahora que si encienda la pelanta te ha empezado Mejor, infinitamente más cookie Hola que tal, como estáis? Yo soy Alma Y lo más importante Este era mi café Es que me lo he vivido Es que se me han ocurrido varias ideas que quería grabar Tanto para Youtube como para Instagram Y entonces me he puesto a montar las cajitas En las que voy guardando las cosas Para saber los productos que quiero usar Y ya está No pasa nada En el vídeo de hoy os traigo un nuevo Producto terminado Son cositas que he ido gastando en el último par de meses Que es más o menos el tiempo que he pasado desde el anterior Y aquí os cuento Que me han parecido, si repetiría, si no repetiría Se lo recomiendo en caso de que repita Por qué, en caso de que no También por qué y todas esas cosillas Y como siempre lo voy a hacer con dimensiones Cometida Por cierto, habéis visto que bella Me he puesto para venir a ver En realidad vengo de la calle De hacer cosas Y lo único que he hecho ha sido retocarme el lápiz de labio Y sentarme a grabar Pero habéis visto que bella Bueno, a ver Primera cosa Decidme si alguien pilla esa referencia Bueno, la primera cosa que me sale Es de la marca On Candles Y es una vela de caramelo Me ha quedado algo de producto En las paredes No es demasiado Parece La cámara yo creo que se ve Más de lo que luego realmente Y es una vela que está hecha Con ingredientes vegetales Y que huele a caramelo Pero el caramelo el que huele es A una mezcla de Berters original Con Si es así caramelo tipo toffee Huele muy bien Huele muy muy bien Y es una vela que al cabo de 5 minutos de encendida Ambienta toda la habitación Y la verdad es que me gusta mucho Creo que esta la cogí en Maquillalia Hace Eones Porque entre Entre que A mí me gusta Yo Es que me gustan mucho las velas Entonces voy comprando muchas Y tengo un cajón lleno de velas Y no las voy gastando al mismo ritmo Que las compro Entonces esto yo creo que tendrá como 2 años No se seguirá estando en la web de Maquillalia Pero si está Os dejo el enlace de la caja de información Y también un código de descuento Porque La verdad es que me ha gustado bastante No voy a repetir Porque es un aroma muy intenso Y una vela muy grande Entonces ahora necesito un tiempo De usar otro aroma A otras velas Y pasado ese tiempo Volveré a encontrarme con esta fragancia Porque la verdad es que huele muy bien Voy a escoger la siguiente cosa Igual debería subir la cesta del suelo A.O A.O Estos son bastoncillos Pero de cosméticos No son para el oído Sino para cosmética Tienen una punta que es plana Y una que es así Con forma cónica Un poquito alargada Que sirven para tocarte el eyeliner Si te manchas por lo que sea Pues poderlo eliminar Arreglar cualquier línea Que no haya quedado perfecta En un labial Cualquier cosa del estilo Son de primer Y son de algodón Biodegradables Hechos por completo Tanto las puntas Como el cuerpo De algodón Lo único que no es 100% reciclable Es el envase Que es de plástico Pero creo que esto lo han cambiado ahora Por lo menos lo de Mercadona Que eran también 100% Biodegradable Y tal Y el pack Era de plástico Ahora lo han cambiado De este tipo caja Que no es tan cómodo Pero la verdad es que es más sostenible Y bueno Pues hay que hacer Pequeños sacrificios Que tampoco es que sea un gran sacrificio Pero bueno Que estos son de primer Valen un euro Me encantan Y llevo buscándolos meses Y no los reponen Y me estoy empezando a mosquear Así que Si alguien conoce Una alternativa a esto Que sea De esa doble punta Decídmelo Porque yo lo gasto un montón Soy un desastre Me mancho mucho Cuando me maquillo Y para mí estos son salvación Así que os lo doy en los comentarios Para que me iluminéis Por favor Si los encuentro Compraré cuatro botes del tirón Porque son magníficos Y os los recomiendo un montón Pero aquí por lo menos En el de Granada Han volado Este es el Vibrant Refreshing Shampoo De Fresley Este tiene un 99,9% De ingredientes naturales Me gusta El dosificador Me gusta que el shampoo Venga en dosificador Creo que Ayuda mucho A que gastemos menos cantidad De productos Y el packaging Es metálico Y es un shampoo Detoxificante Que elimina Las siliconas del cabello Y sustituye los sulfatos Por una limpieza suave Y cremosa Respetando la barrera dérmica Con este no voy a repetir Porque creo que Mi cabello Necesita las siliconas ¿Qué queréis que os diga? Yo esto Puede ser terrible Para cualquiera que me estéis viendo aquí Pero es que yo tengo el cabello Muy, 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 muy fino Extremadamente fino Y lo único que le da Algo de consistencia Algo de tal Pues son los productos Como las siliconas He probado algunos Shampoos naturales Que me han ido bien Como por ejemplo Los de la marca Abura Pero ya no los fabrican Me gustaba mucho El shampoo sólido Era muy cómodo Y además Sentía que el cabello Lo tenía muy suelto Pero este No me ha creado Demasiada Vamos, no ha creado Prácticamente espuma Tiene que coger Mucha cantidad De producto Y por ese motivo Por esos dos motivos No voy a repetir Aunque no creo Que sea un mal producto Bueno, a esperaros Que voy a sacar Todo lo que he gastado De rituas Vale, vale No El otro está todavía En la ducha Bueno, no es tan grave Solo son dos Por un lado Os tengo que enseñar El de ritual de karma Que se ha convertido En uno de mis rituales Mis dos rituales favoritos Es que de verdad Es que el verano Es que en la playa Me da mucha paz Este ritual El de karma Me da mucha karma ¡Ay! Cinco minutos sin amigos Vale, ya han pasado cinco minutos Que el ritual de karma Es uno de mis favoritos Y de hecho En el vídeo de favoritos De hace nada Os enseñé El spray para habitación De la misma línea De karma también Y la verdad Es que es una línea Que yo Amo Me encanta Me flipa Y la otra línea Porque sé que me vais a preguntar Aunque muchos ya lo sabéis La otra línea Que me gusta muchísimo Y que no paro de gastar Es esta de aquí Que antes se llamaba Happy Buda Y ahora se llama Ritual de Mer Es que Huele a Es que huele Es que no sé deciros ¿Eh? ¿Habéis visto qué vídeo tan útil? Yo solo diciendo Es que Es que Me gusta mucho Os recomiendo esta espuma Pues off course Os la recomiendo un montón ¿Tengo la lengua llena Del ambientado ¿Por qué me lo he echado encima? Pues off course También Y el otro que he gastado Bueno Hemos gastado Es el de Ritual de Ayurveda Este tiene un aroma Que es más ¿Cómo lo explico? Yo lo usaría más En otoño Hoy no me diría Para describir aromas Pero también os lo recomiendo Si solo os podéis He recomendado uno Pues os recomendaría El de Karma Que queráis probar más No os vais a arrepentir Porque los productos De Ritual Son unas maravillas Una maravilla De hecho Esto fue regalo De cumple O sea que Para que os hagáis idea De lo mucho que me gustan Y voy a pasar A lo siguiente Es que Peco y repeco Y vuelvo a pecar Como las peces en el río Que beben y beben Y vuelven a beber Por lo mismo Pero yo con el desodorante De Duff Que también parece Que me lo bebo Este es el desodorante Original de Duff A mí me gusta muchísimo El olor de este desodorante Y lo único que yo Quisiera es Que no dejase De serme efectivo Porque es que Siempre es así Gasto un bote Lo amo Me funciona magníficamente Compro un segundo bote Y yo ya pienso He superado todos mis problemas Voy a comprarme un tercer bote Y el primer día Que hago así Con el tercer bote Mi cuerpo lo rechaza Y empiezo a oler A mal Empiezo a oler a mal Entonces tengo que dejar de usarlo Pasarme a otro Y unos cuantos meses después Vuelvo Y gasto uno Gasto dos Y el tercero Pues tengo que dejarlo aparcado Y así Una y otra vez En un ciclo sin fin Como en el Ray Leon Así que Os lo recomiendo Aunque ahora mismo No voy a repetirlo Pero ya sabéis Que es un producto Que aquí podéis ver Constantemente Porque me encanta Este aroma Es que huele a limpio Huele a Niña buena Recién duchada Huele Me encanta Es que Si Comprároslo Ahí está la mascarilla Herb Therapy Velvet Mask De la marca Doctora de CEA Y es para todo tipo De pieles Y es hidratante Tiene ingredientes Principalmente Herbales Este es tipo Tissue Y son de las que Te recomiendan Pues que te limpies Bien el rostro Que pongas tu tónico Y encima pongas La mascarilla Hacerlo de esta manera Hace que el tónico Ayude a la mascarilla A penetrar mejor en la piel Y la mascarilla Ayude al tónico A hidratarlo todo En fin Trabajan en conjunto Y es magnífico Y esta me ha gustado mucho Está muy 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 Llena de productos Pero no chorrea Y la llava ¿Cuánto tenía que dejarlo? Media hora ¿no? De 20 a 30 minutos Ya sabéis que yo Si pone de 20 a 30 La uso 30 Si se pone de 30 a 40 La uso 40 Porque estas cosas Cuestan dinero Y hay que aprovecharlas Entonces yo me lo dejo Todo el rato Pues después de media hora De uso Me la quité del rostro Y seguía estando muy húmeda Entonces pude darme Por todo el cuello El escote Los hombros Los brazos E incluso Me dio para darme En la rodilla Y en la espinilla Que vosotros diréis Alma vaya de refriegue Te pegaste Pues si Porque el producto Hay que aprovecharlo Y esto está lleno De ingredientes Que son magníficos Para tu piel Y yo la hidratación La aprovecho en el rostro La aprovecho en todo el cuerpo Me ha gustado Y si que os la recomiendo mucho Creo que es de la página web Si es de la página web de mi También tenéis un código de descuento Yo dejo todo lo que pueda Todos los enlaces Descuentos y todo Como siempre La caja de información Y la ropa que llevo De donde es la taza Todo Uno Dos Tres Esta vez hemos sido más buenos Hemos escogido Geles de más marca Yo sé que estabais esperando Que llegase este momento En el que yo enseñase Todos los botes De calos Que hemos gastado En esta casa En el último par de meses Yo lo sé amigos No es normal Son muchos botes de gel Yo también lo pienso Esas son Todas las palabras Que tengo que decir Toda mi declaración Que os digo Si vale a dos euros Viene un montón de productos Huele a gloria bendita Y tiene dosificadores Que tiene todo lo bueno Ha habido gente que me ha dicho Un montón de gente La mayoría que les ha encantado Pero también ha habido varias personas A lo mejor Tres, cuatro personas Que me han dicho que El olor del producto Le huele a medicina Como a jarabe de naranja O algo por el estilo Puede ser A mi personalmente Me huele Es que me huele muy bien Lleva aceite de naranja brasileña A mi no me huele a medicina Pero entiendo La gente que dice que le huele a medicina Lo puedo entender A mi me gusta un montón Los voy a reponer Os lo recomiendo ya Desde hace Un año Por ahí Que llevamos usando este gel Y es que me encanta Vale El Tonic Comfort De Lancome Este tónico Ya he hablado varias veces de él Es un tónico hidratante Y es bastante densito En la parte de detrás Te dice que lo apliques Con un algodón Yo lo hago con las manos A mi personalmente Me gusta más con las manos Y es un tónico Que lo he disfrutado un montón Es el segundo que gasto De este formato Así como de viaje Más pequeñito y eso Y la verdad es que Me gusta muchísimo Es que la piel se queda Relajada Descansada Hidratada Pero no pesada Y a pesar de ser un tónico Notas instantáneamente La acción en la piel Y la hidratación Así que Me ha parecido Un producto excelente Y sé que es caro Pero lo tengo que recomendar Por aquí sale otro producto caro De la marca No sé si se pronuncia Elemis 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 Decidme en los comentarios Porfa Pero bueno Este es un bálsamo Limpiador para rostro De colágeno Y es de los que a mi me gustan En un formato así Compacto Que cuando empiezas a trabajarlo Se va diluyendo Y arrastra el maquillaje Lo deshace Y pues eso Desmaquillante Me ha gustado Pero no creo que lo repongas Porque hay otros productos Que son un poco más económicos O bastante más económicos Porque voy a mirar exactamente Que costaba Que no me acuerdo Sustancialmente más económico Porque vale Entre 57 58 euros O una cosa así Este es de 100 gramos Lo venden también En un formato más pequeñito Que creo que son 20 gramos Por 15 euros Por si a alguien le apetece probarlo Y es un buen producto Y desmaquilla Pero la textura que tiene Me resulta menos agradable Que por ejemplo El Orange Cleansing Cervet De aromática Que ese producto También os lo voy a dejar En la caja de información Ese producto Es más económico Y se deshace de una manera Más rápida Y el aroma me resulta Más agradable Y entonces se unen Varias cosas Creo que es un muy buen producto Me ha funcionado Estupendamente Desmaquilla muy bien Pero no lo voy a repetir Por eso Por aquí sale Más mascarilla De la marca Jumiso Tenemos la Uovo Soothing Sheet Mask Que esta me encanta De esta mascarilla Hablé en el vídeo De productos favoritos Para pieles sensibles De mi Y es una mascarilla Es que tiene Mil cosas buenas Primero Es extremadamente ligera Y no tiene sensación Pesada en la piel Si sois personas De las que se agobian Cuando os ponéis Una mascarilla normal De estas tipo Tissú Esto os puede encantar Porque es muy fina Prácticamente transparente La pone sobre la piel Se queda aplicada ahí Se queda bien adherida Y podéis estar trabajando No hace falta Que estéis recostados Ni muchísimo menos Es específica Para pieles sensibles Y a mi me encanta Me encanta Y la otra Que os enseñé también En ese mismo vídeo Es que tiene un poquillo De roña Pero en ese vídeo También he hablado De la Richmo Suce Intense El Sheet Mask Que es una mascarilla Tipo Tissú también Pero esta tiene de característico Que va dividiendo Entonces tú te montas Tu mascarilla En plan DIY Y está muy bien Porque te cubre Todo el rostro perfectamente Y se adecua mejor A la forma de tu rostro A mi me pasa algo Bueno yo imagino Que a vosotros también Porque todos tenemos Formas de rostro diferentes Pero es lo típico Que te compras una mascarilla Se tira de la frente Se te sale la barbilla O si te la pones Los ojos bien La boca se te mueve O es demasiado grande Te queda un ojo aquí Y la otra aquí No todas las formas de rostro Son igual Evidentemente Entonces este tipo de mascarilla Que viene dividido en dos Me parece muy cómodo Para adaptarlo bien Y que realmente esté En contacto con todo tu rostro En especial a mi Las zonas más conflictivas Son las de los ojos Que siempre se me suele quedar Despegado de esta zona de aquí Y yo quiero hidratación En esta zona también Así que ese formato Me parece muy guay La marca Klairs Me gusta mucho Y además también Es para pieles sensibles Así que Recomendado también Y paso A ver Esto que también Os lo voy a recomendar Aquí hay muchas de las cosas Que ya es repetido Tripetido Cuatripetido Quintupitido Y muchos más idos Y este es de la línea Baltic Home Spa De la que huele A mango Que te mueres del gusto Es que huele Como huele Esta línea de productos Huele Y me da sensaciones A la altura De Rituals O sea que me parece Que a un precio Muy económico Puedes tener productos Que te generan Esa sensación De spa en la casa Es que en realidad Lo de Baltic Home Spa Si No se yo ya vas a decir El producto Este es El gel de ducha Y shampoo Y gel para el rostro Ahora Yo no lo uso para todo Yo no A mi me gusta Personalmente A mi me gusta Usarlo Para limpiar el cuerpo No lo suelo usar En el cabello Y tampoco Lo suelo usar En el rostro Porque tengo la piel Muy sensible Y prefiero productos Específicos De limpieza para el rostro Además No es aconsejable Lavarse el rostro Comiendo un montón De Primark He gastado un Refresh Clean Cotton Que esto es un Taca Taca Me recomendaría Que si compráis Esto sea para tenerlo En un espacio En el que vayas a estar Cerca del difusor Porque si no Por ejemplo Un salón No Un dormitorio completo Tampoco creo que esto Llegue a perfumarlo Por completo Yo por ejemplo Es que me pongo El ambientador Justo al lado De las pantallas Del ordenador Lo meto de detrás Y de vez en cuando Pues le doy la vuelta A la varilla A lo mejor cada 2-3 días Porque me gusta Que huela rico La habitación Me gusta que huela limpio Pues que huela bien Ya que paso tantas horas En esta habitación Por lo menos Está muy a gustito Y que todo me huela Estupendamente Así que si que lo volveré a comprar Pero acordaros de eso Que no tiene el aroma Y la fragancia más intensa Y que lo suyo O por lo menos Bajo mi punto de vista Es que lo tengáis de aquí Este producto Como puede gustarme tanto Os lo recomiendo Al mil por mil Es de la marca La Niche Y bueno La Niche La Niche La Niche Es de la marca La Niche Y es una Mascarilla nocturna Para los labios Nos la ponemos Por la noche Cuando nos vamos a dormir Y por la mañana Sigue estando ahí Y el labio Está perfectamente hidratado Es de todos los productos Que he probado para labios Con diferencia El mejor El mejor El que más hidratado Me deja el labio Con el que más noto realmente Que me ha hecho algo Durante la noche Así que Si os lo recomiendo muchísimo Lo podéis encontrar en Sephora Y es magnífico Ahora creo que han sacado Más sabores Y no sé si pecaré Con alguno de los otros sabores O qué Pero Este que es el original Estupendo Y os enseño del tirón También de la misma marca De la Niche El Lip Glow y Balm En el olor Sabor Lo que sea Berry Que es un bálsamo labial Para durante el día Tipo gloss Un aplicador así En punta Planita Y es muy buen producto Pero no llega a la altura Del de la mascarilla nocturna Si solo pudiese elegir O si yo solo pudiese recomendar O uno de los dos Sería el otro El de la mascarilla nocturna Que es magnífico De skin launch Os traigo la Deep Hydrating Facial Mask Que esta si no recuerdo mal Forma parte de un kit En el que vienen Tres mascarillas También de la página web De mi Y esta en particular Es la hidratante Hay que dejarla 25 minutos Creo que era Si de 15 a 20 minutos 20 minutos Y aquí te recomiendan Que la uses de 2 a 3 veces En semana Yo no la he llegado A usar nunca Tantas veces en semana Porque además Que no he llegado A tener nunca Tres disponibles La misma semana Ni mucho menos Pero Las mascarillas Por lo menos A mi me hacen falta Yo noto muchísimo La piel cuando me la cuido Cuando me hago mascarilla Cuando me dedico ese rato Y cuando no Tanto a nivel de Por supuesto De la calidad Y de la salud Y de lo bonita Que se ve en la piel Como también A mi alma Que me sienta muy bien Dedicarme ese rato Y estar en calma Y saber Que estoy cuidando de mi De una forma tan placentera Es magnífico Esta me ha gustado Quizás De las tres que os he enseñado Es la que menos Recomendaría Pero porque las otras dos Las he usado Muchísimas más veces Y tengo más relación Con ellas Por así decirlo Una relación más íntima Que nos conocemos más De Primark He gastado Es que no Solo he gastado uno Tengo otro por ahí Pero bueno Estas son de las Toallitas desmaquillantes Las Gently Dacid Que son toallitas Para pieles sensibles Que sirven Para retirar el maquillaje Son biodegradables Y son veganas Son cruelty free Vienen dos por 1,50€ Estas son el tipo De toallitas Que suelo tener Aquí en la mesa Pues para cuando Hago muchos swatches O grabo un vídeo Y os enseño muchos swatches Con estas son las Con las que me limpio O si me hago Un look de maquillaje Y me cae algo Por la zona de la ojera Corto un trocito Y esas son las que uso Para limpiar Toda esta zona de aquí Y la verdad Es que me funcionan Estupendamente Y las suelo elegir Por dos motivos El primero Son biodegradables Y el segundo Son muy económicas Entonces Pues tienen las dos cosas Que me hacen falta Yo no me desmaquillo jamás Nunca Con toallitas desmaquillantes Pero para eso uso Si que me viene muy bien tenerla De Suntic He gastado El Time I'm Tone Up Multibase Que es una Prebase de maquillaje Pero Factor de protección solar 50 O sea En realidad Es un protector solar Que está pensado Para usarlo Como prebase de maquillaje Te deja la piel Iluminada Y preparada Para lo que viene a continuación Es muy ligerito Y tiene un ligero tono Como melocotón No es que tenga Cobertura Ni mucho menos Pero tiene como un reflejo Melocotón Que deja la piel Muy bonita En caso incluso De que no vayas a usar maquillaje Si que te deja un aspecto Luminoso en la piel Pero no grasiento Así que esta me ha gustado La verdad es que bastante No es mi Protector solar favorito De la página web de MIM Que sea el de Stick Me flipa Pero si me parece Un muy buen producto Y si no os gusta El formato Stick Este podréis probarlo Y yo creo que os puede encantar Y por último De Martina Gephard Tengo el Eye Care Cream Con este no voy a repetir Porque es un producto Excesivamente grasiento No siento Tanto la hidratación En la piel Como Una sensación Como aceitosa Que mi contorno No llega a absorber Es una sensación Muy rara Lo pongo Es como si se quedase En la superficie Casi como si fuese un aceite Y no consiguiese penetrar En mi piel Muchos me lo recomendasteis Porque os dije Que me gustaba Uno de Kiehl's Que también es de aguacate Y que funciona Magníficamente Pero este en particular La verdad es que Es demasiado aceitoso Y con mi ojero No se ha llevado bien Por la noche Lo he llevado mejor Lo he usado más Pero durante el día Me resultaba imposible Usarlo Porque toda esta zona Se me quedaba muy aceitosa Y cuando quería poner encima Un corrector O lo que sea Se hacía una especie De pasta muy rara Y no quedaba bien Así que este No lo voy a repetir Y eso ha sido todo Que llevo ya Un muy buen rato hablando Mucho más de media hora A ver si soy capaz De recortar Que si no Los vídeos Me quedan eternos Pero estos han sido Mis productos terminados De los últimos meses Y estoy deseando Que me digáis En los comentarios Que habéis gastado Vosotros últimamente Con lo que no pecaríais Y una cosa Con la que no pecaríais Y una cosa Con la que sí Con la que estáis contentos Y que me recomendáis Para que yo también pruebe Si tenéis por ahí Fichado algún gel Que os guste Alguna mascarilla buena Una velita Que os encante Yo os leo en los comentarios Si te ha gustado No olvides dejar Tu dedito arriba Voy a beberme Una botella de litro y medio De agua Cuando termine de grabar Porque no he parado O sea He empezado Y no he parado Y nos vemos Dentro de muy poquito Con otro café Y hasta entonces Un besazo enorme Chao Os traigo un nuevo Iba a decir un nuevo Que hay de viejo Que hay de viejo nuevo Que hay de nuevo viejo Pero bueno Estos son de la El cielo está entablicado Cuadrillado Quien lo desentablicuadrillará El desentablicuadrillador Que lo desentablicuadrille Buen desentablicuadrillador Será Porque puedo decir eso Y no Puedo decir Que hay de nuevo viejo Tengo teniendo El aroma del otro En la punta de la lengua Lo único que no es Tien Mira Oye Oye Que la lío todo La lío todo Lo desentablicuadrille Lo desentablicuadrille Lo desentablicuadrille Lo desentablicuadrille Lo desentablicuadrille Lo desentablicuadrille Lo desentablicuadrille